Por primera vez los organismos que regulan los servicios de telefonía, electricidad, combustible, minería, infraestructura y agua potable se reunieron para analizar su labor. Para el ministro de Economía Luis Miguel Castilla, el desafío de Ciptel o Sinermin, Sunas y Ocitrán es lograr un equilibrio en la regulación, manteniendo su independencia y autonomía. Un equilibrio en términos de mejorar la calidad de los servicios para los ciudadanos. Por un lado, por lo segundo, es asegurar el cumplimiento de los contratos, de los compromisos que asumen los concesionarios del sector privado y a su vez, obviamente, atrayendo inversión al país. Castilla sostuvo que se busca mejorar la normatividad y colaboración del sector privado. En esa línea, Gonzalo Ruiz, presidente de la Ocitel, informó que solo en el 2013 las inversiones en el sector de telecomunicaciones se han incrementado en un 30%. Estamos hablando de entre 1.400 y 1.500 millones de dólares en inversión durante el año 2013. Esto es un crecimiento importante si se tiene en cuenta que el año anterior estábamos debajo de los 1.000 millones, ¿no? 960 millones. Para Jesús Tamayo de Ocitrán, la inversión crecerá a un ritmo intenso, lo que permitirá el desarrollo del país. Se han invertido aproximadamente 25.000 millones de dólares en infraestructura de energía, centrales eléctricas, líneas de transmisión, tuberías de gas para atender a los usuarios. Para Fernando Moni, representante de la SUNAS, los servicios de agua y desagüe que se ofrecen en Suyana y Piura deberían ser transferidos al sector privado. Los representantes de estos organismos reguladores coincidieron en señalar que el reto es que la población conozca el trabajo que realizan y sobre todo que puedan identificarlos.